¡Hola! ¡Buenos días mis Curlys! Ya sabéis que mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange y estoy encantada de estar hoy con vosotras y voy a hacer el segundo vídeo de lo que es la mascarilla SPA I don't have, ¿vale? Y es que estoy súper feliz de hacer este review, estoy súper contenta, ¿vale? Voy a empezar. En el otro vídeo os presentaba esta mascarilla, ¿vale? Que me la iba a poner porque me quería hacer unos locks, unas trenzas pero antes de hacérmelas no quería, o sea, no quería hacerme nada en el cabello de estilo protector antes de darle un chuto de vitaminas a mi cabello, ¿vale? Entonces, había hablando de muchas opciones, de muchas mascarillas que tenía, que había visto y tal pero luego me acordé que tenía esta en casa y que ya sabes que he estado trabajando en una gran superficie y donde hay muchísimas firmas, una pasada, una pasada. Entonces, claro, esta la encontré por casualidad, ¿vale? Tengo que decir que la firma esta Ironhide no me da nada por hacer el review, pero para mí es importante porque yo tengo textura 4C y ya sabéis que la textura 4C le cuesta encontrar productos incluso aquellos que dicen que son para nosotros luego resulta que muchas personas nos dan el mismo resultado. Entonces, para mí, esta mascarilla, que es mascarilla SPA, me sonaba también un poquito a rollo, es decir, bueno, ya está, ya, a ver, así empezamos otra vez. Así que, bueno, me la puse. Ya os expliqué en otro vídeo cómo hay que ponérsela, que es, eh, hay que, pues, viene como un gorro, como veis aquí, hay que ponerse el gorro y luego, bueno, tiene aquí un, un, una pegatina que se despega para que se quede ajustado, ¿vale? La mascarilla te dice que tiene lo que es aceite de organ y un complejo de aminoácidos, eh, por lo tanto tiene que hacer un efecto increíble, ¿vale? Ahora, como yo estaba siempre escéptica, ¿no? Que ya me había vuelto como, no sé, escéptica total con los productos porque la mayoría de ellos al principio sí me los ponía y, bueno, es súper suave, pero luego a medida que el producto se, el pelo se secaba, se quedaba súper seco. Pero con este, así es increíble porque después de hacerme, de ponérmela en el pelo, eh, me hice unos twists, esperé como dos días para poder hacerme el pelo este, los locos, bueno, que yo me misma me los he hecho porque me parecía, o sea, un estilo protector, o sea, muy cómodo y fácil de, de llevar, además que me lo podía hacer yo misma, no tenía que ir a una peluquería, o sea, que para mí está bien y además es cómodo y, nada, tal como están las cosas que ponerse la mascarilla y todo, pues me molestan mucho, ¿vale? Pues seguimos con esta, la mascarilla, la mascarilla Sabina Repair Iron Ha, o Iroha, como lo queráis llamar, ¿vale? Y la verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido, ¿por qué? Porque yo me esperaba lo de siempre, que después de que me, de que mi pelo se secara, estuviera súper seco, que no me hiciera nada, pero nada, ha sido una sorpresa increíble, es decir, después de, cuando me quitaba los twists, es que era una pasada, o sea, no solamente mi pelo estaba hidratado, estaba más suave, la fibra es que está hasta más gordita, o sea, que se ve fortalecido el cabello, ¿vale? Cosa que ya sabes que con la 4, con el cabello 4C, la textura 4C, nuestro cabello es muy delicado, es muy seco, le cuesta hidratarse y tiene tendencia a partirse, ¿vale? Y muchas veces no absorbe muy bien los productos, pero con esta mascarilla es que estoy súper impresionada, o sea, no tengo ninguna queja de ella, o sea, lo que, totalmente lo que dicen, por lo menos en mi 4C que ha sido, póngase la mascarilla, el gorro, masajéate, ¿vale? Déjatelo 15 minutos, luego te lo quitas, te lavas con abundante agua, me lo haré con agua templadita, y la verdad que cuando yo me he quitado, o sea, ya notaba que después de lavarme el cabello estaba muy suave, muy manejable, pero claro, el pelo está siempre mojado y siempre es manejable, ¿vale? Pero ya cuando me quité los tuits después de 3 días para hacerme las trenzas estas, es que fue increíble, o sea, el brillo, el brillo que ese pelo tenía, mi pelo tenía brillo, no estaba apagado la fortaleza que tenía, la suavidad y todo, o sea, que yo os la recomiendo, os recomiendo esta mascarilla a Iroha o a Iroha, como queráis llamarla, con aceite de argán y con viejo de aminoácidos, ¿vale? Se llama Sauna Repair, y te la pones, pues como explico en el otro vídeo. Y nada, pues espero que, espero que, que os haya gustado el review, recordados que a mí no me pagan nada por hablar de este producto, pero que ya podéis encontrar lo que es en mi página web, curlymangue.org, ya sabéis que hemos cambiado de .com a .org, ¿vale? Por circunstancias, pero en la parte de abajo si vais a productos, donde están todos los productos de cabello que yo me voy probando, que los voy poniendo para que os podáis adquirir, ahí está, ¿vale? Y luego, en cuanto a estas extensiones, la verdad que me las he hecho yo, estoy encantada, me he tardado unos, unas tres horas y algo, sí, tres horas y media, porque me hice toda una parte, descansé, sí, unas tres horas y media, lo cual no es mucho tiempo para unas trentas, por eso elegí hacerme lo que es de los locks estos, porque son para mí muchísimo más fáciles y me los puedo hacer en casa. Y como ahora para ir a la peluquera que percita y es un poco engorroso para mí, pues pensé, es ideal. Así que son muy largos y están muy bien, son súper cómodos y, bueno, los podéis llevar ahora para el verano, os ponéis la mascarilla, os voy a enseñar cómo se pone con mascarilla, un segundo, por favor. No os vayáis, vuelvo. Ya he vuelto, me he puesto la mascarilla para que veáis que son muy cómodas, incluso con las mascarillas, no molesta, ¿vale? Te la pones y ya está, y luego tiene la ventaja, te recoges el, perdóname, te recoges las trentas o hasta las dejas sueltas y puedes llevar la mascarilla perfectamente, o sea, no es molesto, ¿vale? Ya sabéis que en estos días nos la tenemos que poner, ¿vale? Hasta que ya nos digan lo contrario, pues la sanidad hay que ponérsela y coger los dos metros o un metro y medio de distancia, pues para protegernos y cuidarnos, ¿vale? Me la voy a quitar que ya estáis sola en mi habitación, entonces no hace falta llevarla, pero ya habéis visto que es muy cómoda, ¿vale? Es cómoda llevarla y por lo tanto no, o sea, está muy bien, bueno. Y eso es todo, recordar, mascarilla es esta, ¿vale? Es fantástica. 4C, ideal, ¿vale? Una pasada. Y además como en la, claro, también luego decías como en lo que es en la foto, poner a una mujer blanca, digo, pues, joder, será más bien para el pelo... ¿sabes? Para el pelo liso y tal, pero no, 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 no. Es para todo tipo de pelo y está fantástico. O sea, a mí me ha dejado el pelo súper bien, súper. De hecho, o sea, es que para trenzármelo era muy fácil cogerme el pelo, estaba muy suave y muy... estaba muy bien, la verdad. Estoy muy contenta. Así que muchas veces las cosas nos engañan y ya dicen, no juzgues un libro por su apariencia, pero está súper bien, así que os lo recomiendo. Está en mi página web, podéis ir a... con limangue.org, en la parte de abajo la podéis encontrar. Porque lo que es en mi página web, lo que he hecho ha sido, en vez de tener yo una tienda, lo que he hecho ha sido recopilar todos los productos que yo he utilizando. Y bueno, como soy afilia de Amazon, pues, todos los productos que utilizo, por suerte también están en Amazon, entonces lo que yo hago es recopilar todos los productos que utilizo, ponerlos en la misma página porque no tengáis que buscarlos, ¿vale? Porque a mí a veces no tengo tiempo y me apetece buscar un producto y es que me agobio muchísimo. Entonces, he dicho, bueno, voy a recopilar todo lo que yo me pruebo y todo lo que me va bien para que luego mis compis y mis seguidoras, pues, puedan directamente, pues, pinchar e ir a comprarlo y ya está, ¿vale? Así que muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y el primero también y los que voy a seguir haciendo. Y nada, disculpadme si hay momentos en el que hay como un lapsus de tiempo en el que no hago vídeos o los hago distanciados porque estoy haciendo un montón de cosas y estoy organizándome. Pero nada, estoy aquí con vosotras, os quiero un montón, os quiero un montón. Y si tenéis cualquier duda, por favor, podéis ir a entrar a la página curlemane.org. Tenéis una asesoría que está súper bien de precio. Y es una maravilla, o sea, estoy encantada. He vuelto, he vuelto. ¡I'm back! Ay, no, es como yo sé cómo termina y te decía, I'll be back. Pues, yo estoy aquí. I'm here right now. Ahora. Pues, nada, nos vemos. Un besito. Chao. Y nada, este vídeo es un poco largo, pero porque estoy súper feliz de estar vosotras. Es súper besito para vosotras. Y luego, vale, suscribiros, por favor, que mi canal, como ya quité vídeos y lo paré, ya se ha parado un poco. Suscribiros. O sea, esto me hace mucho feliz cuando suscribiros, mandar mensajes, hacer comentarios, ¿vale? Decir cosas bonitas. Y ya está. Y luego ir a la página, visitar la página web curlemane.org, que ya la he preparado para vosotras. Os espero que os guste. Y esta vez, de verdad, que dicen que la tercera va a venir. Esta vez lo vamos a conseguir. Vamos a arrasar. Y nada, un besito. Muah, 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 muah. Chao. Y nada, estas son mis súper trenzas, que me estoy yo, ¿eh? No están mal, ¿eh? No están mal. Yo, Fernando Bata. Pues, nada, un besito. Chao. Nos vemos. Y la más quería recordar que está en la página curlemane.org. Os voy a dejar el listo abajo, lo que es la dirección, para que podáis pinchar directamente, ir a mis productos y veáis todo lo que he recopilado para vosotros. Todo lo que me ha ido bien, está ahí. Todo. O sea, yo no he puesto nada que no me hubiera ido bien. Todo lo que yo, o sea, que yo me he dicho, qué pasada está ahí, ¿vale? Así que un besito. Muah, muah, muah. Chao. Nos vemos en el próximo video. Y nada, recordad, mascarilla, ¿vale? En sitios con mucha gente o cuando hay distancias cortas, ¿vale? Luego, guarda distancia de un metro y medio o dos, ¿de acuerdo? Así que eso, para que estemos todos súper bien y nos podamos ir viendo hasta que esto se termine, ¿vale? Y como digo yo, el otro día se me ocurrió una plaza que era tu corona y yo fashion, ¿vale? Pues, tu corona y yo saludable y es fashion, así. Bueno, esto es una broma mía. Bueno, nos vemos. Chao. Adiós. Estoy ahí como, si veis ahí mi camisa, el uniforme. Ay. Está drive. No, no, no. Gracias.